Música Habitantes de la colonia Acapulquito, ubicada en Atoyac de Álvarez, temen por su seguridad. Esto se debe a dos postes que soportan cables de alta tensión. Los que comentan se encuentran en malas condiciones, señalando que los amarres que les soportan no son adecuados y provocan el vaivén de los mismos. Los vecinos comentaron que los fuertes vientos registrados en nuestro municipio debido a la tormenta Manuel provocaron que los cables se debilitaran, cayendo sobre el portón de un domicilio, lo que impedía la salida de los habitantes debido a la electricidad que contenía, por lo que hicieron el llamado pertinente a la Comisión Federal de Electricidad, quienes, dicen, solo cortaron los cables. Cabe señalar que a causa de ello se han tenido varias pérdidas materiales, como un ventilador, un refrigerador, un horno de microondas y un aparato de sonido. Una situación de problemática con un cable de alta tensión aquí en su vivienda. Sí, la verdad que están dos postes aquí que sí son de alta tensión, en la cual ahorita con los huracanes se vio afectado. Lo que pasa es que, estando el río crecido, arrojó árboles y los árboles pasaron a traer dos cables, los cables se reventaron, eran lo que instalaba la luz del Ticuí. Los cables se reventaron, cayeron en la barda y, pues, tanto como no podíamos salir de la casa, porque el portón y la puerta se daban en este toque, la cual tuvimos un rato aquí sin poder salir. Nada más, y de ahí se les informó, pues, a la Comisión de Luz, en la cual nada más vino a cortar los cables, para que no pasen, pero ahí quedó nada más la electricidad, pero nada más los cortó. Los cables sí están flojos, porque cuando la contingencia, pues, se movía muy feo. Cuando el río pasaba crecido y los árboles, se movían muy fuerte los postes. Posteriormente, como ya mandamos a la Comisión de Luz, no nos hicieron caso. Somos tres familias, bueno, no tres, aparte, más familias, que sí nos puede afectar la alta tensión de la electricidad. Nos hemos quejado y la verdad nunca nos echó caso hasta ahorita. ¿Qué hubo de apérdidas materiales? Posteriormente, este, hubo un corto muy fuerte, se nos quemaron ventiladores. Aquí, este, una televisión, refrigerador, este, un microondas, ya, sin estar conectado. Sí, este, por ejemplo, el ventilador, bueno, está nada más así, pues, pero sí hubo pérdida de un refrigerador, un modular, una tele. ¿También a nuestros vecinos hubo pérdidas en nuestros vecinos? No, a nuestros vecinos no, nada más nos afectó aquí a nosotros. Sí, la pérdida. También que los amarres que tiene, incluso, este, también tenían electricidad. Este, no tenían electricidad, pero, no, o sea, los amarres ya no funcionan, están flojos, ya no tienen resistencia. Y los amarres están dentro de una casa de la, aquí, de la vecina. Ajá. Y de hecho no son ni los adecuados, son una simple varilla, ¿no? Ajá, nada más una simple varilla, están ya todos comidos, ya no les sirve, pues. Y los postes, sí, si uno los toca, sí se mueven mucho. Bueno, vemos que metió alguna documentación para que estén enterados de la Comisión Federal y no le pusieron ni sello, ¿no? No, de hecho, nada más nos firmaron de recibido, le llevamos fotografías y, este, nos firmaron de recibido y, la verdad, es que ahorita no hemos tenido respuesta. Y, pues, sí, la verdad, sí nos juro que nos quiten estos postes porque, pues, son peligrosos tanto como para nosotros como para los vecinos. Y no nomás los tres vecinos que vivimos aquí cerca, o sea, te estás allá y, sí, si se llega a querer un poste o se llega a ver otro, otro, otro corto así fuerte, pues, vamos a hacer varios perjudicados. ¿Han pedido la intervención ustedes de Protección Civil para que se levante un acta sobre el peligro que hay? Sí, sí, de hecho, cuando hemos pedido, de hecho, cuando se tuvieron rendados los cables, estuvimos aquí, este, pidiendo después y, la verdad, no recibimos apoyo ni de Protección Civil ni por parte de Comisión. Muy bien. Apuntan que, hasta el momento, ni Comisión Federal de Electricidad ni Protección Civil Municipal han acudido a verificar las condiciones de los postes. Sin embargo, señalan que los recibos de pago llegan puntuales y a muy alto costo. Daniel Garibay, Guillén. Señor, ¿qué tiene usted un problema con la Comisión Federal de Electricidad por unos postes? Sí, el asunto es que cuando están las lluvias, este, ha habido, este, como, 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 como que se pegan, esos cables se pegan a las paredes, o los retenes que tiene aquí. Y dan toque ahí. Y dan toque a las paredes. Y luego, este, ha habido, este, como, explosiones, así, para abajo de lumbre, así, aquí, en el cuarto de mi casa. Platícale cuando la contingencia... Y cuando yo fue a la contingencia, dice que subo un corto, ¿no? Cuando fue a la contingencia, se pegaban, se pegaban unos cables allí, a la, ahí la seña, ahí un cable ahí, que pegaba, ya lo vinieron a quitar, apenas. Un cablecito que, como, que pegaba ahí, para abajo, y hacía explosiones, y hacía lumbre, lumbreaba toda la barda. O sea, todo alrededor de la barda, a una niña, una niña que hizo salir ahí, a, 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 este, abrir la puerta, allá, y le pegó toque y la aventó, la quemó aquí de la espalda. Dile del muchacho. Como, como, como a los, como a los tres días mandaron a un muchacho a hacer el aseo, y se le fueron a dar las querellas a los de la luz, y dijeron que, este, que esos cables ya no tenían, que ya no tenían luz. La aventó y la abrió. Que ya no tenía, este, corriente. Corriente. Vino un muchacho a hacer el aseo allá adentro, y, y lo aventó, a metros, así como unos tres, cuatro metros, y se abrió la cabeza. Muchacho, parece que es el Y, algo así. Dice usted que, también, bueno, aparte de que están en riesgo de su vivienda, han tenido pérdidas en sus equipos electrodomésticos. Sí, allí, las cosas de, que estaban enchufadas, ahí en la casa, mi hijo tenía, allá en el cuartito de para allá, tenía una computadora, se, 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 se dañó, luego, este, la tele, la licuadora, todas estas cosas que utiliza uno de la luz. Luego, este, el, el, el refri ya no sirve, ahí está afuera. Ahí está. Aquí, este, aquí, 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 donde la salita sale por donde se pone el foco. Cuando pegaba el cable, hacían como explosiones para abajo, fuertes, así, de lumbre para abajo. ¿Quién sabe? Y ahorita, dile que cuando hace frío, dile. Por ejemplo, ahorita, ya vino la comisión a reparar los daños. No, vinieron y se le... ¿A cortar la luz, dile? Vinieron a cortarme la luz, le dije que no se le iba a apagar porque no pasan los cables arriba y el reten de esos postes grandotes están sostenidos de la casa. De mi casa, de la casa de Yuri y de la de... ¿No estás dispuesto a apagar la luz hasta que vengan a reparar los daños? Y hasta que no, este, no arreglen ellos esta situación, pues, vamos a... Bueno, y aparte, y aparte le están llegando carísimos los recibos. El recibo, el último me llegó de 800. 1.800. 1.800. Ahí está. 1.800, 39, 10. 1.800, 39, viene el recibo. ¿De dónde va a agarrar uno tanto dinero para pagar a esta gente? ¿De dónde va a agarrar uno tanto dinero para pagar a esta gente?